Música Luego de muchos años se dio cumplimiento a la ordenanza municipal número 032 logrando un notorio orden en todo el perímetro de la plaza de armas de Chincha sobre este tema, dialogamos con el regidor de la comuna provincial doctor Carlos Oliveira, que nos dio su punto de vista al respecto Si bueno, el día de hoy se está aplicando la ordenanza, esta ordenanza ya tiene algunos años, siempre en las ciudades de consejo la comisión de transporte ha insistido para que se aplique esta ordenanza la municipalidad ha tenido bien aplicarla y estamos ordenando lo que es la cuadrícula de lo que es la plaza de armas definitivamente no deben existir paraderos porque no están permitidos y van a ser aplicadas las sanciones correspondientes en los cuales esos paraderos que siempre se han dado acá en la plaza de armas no deben existir porque tenemos que cumplir esta ordenanza que ya está, como te repito, hace algunos años atrás ¿Vemos en muchas calles principalmente que es la plaza de armas la presencia de muchos policías? Sí, ha habido coordinaciones con la Policía Nacional debe quedar claro que la municipalidad realiza las ordenanzas y las que realizan el cumplimiento es la Policía Nacional y en este caso el área de transporte de la municipalidad Algunos seguramente se van a resistir algunos que están conduciendo algunos paraderos ¿Qué se podría hacer allí, doctor? Bueno, lo que estamos haciendo es ordenando paulatinamente ya nos quedan aproximadamente 8 meses de gestión queremos que la gestión que venga tenga una ruta ya establecida considero que todo cambio siempre causa algún problema, algún malestar pero esperamos también que el transportista comprenda que debemos ordenarnos porque somos una provincia y debemos estar ordenados no dar el ejemplo en la provincia de Chincha ¿Los vehículos menores, en el caso de la mototaxi, pueden circular aún por la plaza de armas? Hasta ahora están circulando de manera operativa pero hay una ordenanza que no permite lo que también hemos sido claros y sabemos que nos entiende la población en general es que Chincha se están realizando diferentes obras y por dónde también van a transitar estos vehículos menores la idea es que en su momento ya no circule por la plaza de armas pero cuando las calles ya estén establecidas y estén libres para el tránsito vehicular ¿Se han notificado de repente a los representantes de los paraderos o tácitamente se está aplicando la ordenanza? No, tácitamente se está aplicando la ordenanza porque es una ordenanza que ya tiene, si no me equivoco, 5 años en sesión de consejo ya se ha repetitivamente se ha dicho que se tiene que aplicar esta ordenanza y definitivamente ahora sí vemos que contamos con el apoyo de la Policía Nacional la gran deficiencia que tiene la municipalidad es que no tiene un personal establecido para realizar esta labor esperamos la comprensión yo creo que estamos próximos a adquirir una grúa ya hemos licitado la grúa correspondiente de la municipalidad ¿Para qué se recibe? Sí, debe llegar en 30 días porque es un tema de trámite documentario y definitivamente ya se van a empezar a aplicar las normas que la municipalidad ha expedido ¿no? Muy bien